Hola, buenas noches. Gracias. 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 Hola, bienvenidos. Ya agarré color, estaba bien pálida. Bien, vamos a hacerle una espera a los compañeros para poder empezar, ¿ok? Bienvenidos todos. Buenas noches, María Andrea. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sí han hecho? Buenas noches, Gustavo. Bienvenido. Buenas noches. 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 El formulario de usuario de Visual Basic Application, los formularios de usuario también conocidos como User Phone, son cuadros de diálogo que hacen uso de controles ActiveX y que nos permiten solicitar información al usuario. Estos formularios son creados desde el editor de VBA. Tiene como objetivo facilitar la captura de información para poderla organizar y administrar con mayor facilidad, ya que contiene instrucciones precisas de lo que deben escribir los usuarios o clientes y contiene los recuadros necesarios para ingresar la información. Entonces, ¿cuáles son los pasos para crear un formulario? Primero, bueno, antes de ingresar a VBA tenemos que ir a Excel, ¿verdad? Y seleccionamos el proyecto donde queremos agregar el formulario. Recordemos que ayer veíamos que nos aparecen todos los proyectos que están disponibles, por ejemplo, en los archivos abiertos. Utilizamos, nos vamos después al menú Insertar y clic en User Form. Utilizamos el cuadro de herramientas para añadir los objetos al formulario. ¿Cuáles son estos objetos? Cuadros de texto, cuadros combinados, botones de opción, de selección múltiple, etc. Realizamos la programación necesaria para que cada objeto funcione y luego lo ejecutamos. Vamos a ver, nosotros podemos llegar a hacer este tipo de formulario, aunque hoy no vamos a hacer este. Hoy vamos a hacer uno más pequeño para que podamos después realizar este. Ok, sin más, vamos a abrir Excel. Recuerde que vamos a partir de Cero. En lo que usted abre un nuevo libro, paso yo mi asistencia. Vamos a ver si estamos todos o por lo menos la mayoría. Solo déjenme un segundo. Les. Te. 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 Bien. Ajá, Ángela, calladita, entró, y vean. Buenas noches, diga suavecito, porque estoy estaba hablando y no la quería interrumpir. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, buenas noches. Ahí venía corriendo, me agarró la tarde. No, no se preocupe, qué tiempo ha venido, pero todavía no hemos empezado. Bien, empiezo, Marianela. Quiero ver. Quiero ver. Listo. Marianela. Miguel Ángel. Presente. Muy bien, gracias. Douglas Noé Douglas, ahí está presente, gracias Pedro Antonio Presente Jaime Antonio Gustavo Adolfo Presente Muy bien, gracias Dilcia Noemi Dilcia No, Marcos Alpe Presente, buenas noches Buenas noches, gracias Delmi Elizabeth Presente Ángela de Jesús Presente, Pichel, buenas noches a todos Buenas noches, gracias Sandra Yanet Presente Muy bien Judith Dionela Presente Listo, gracias Heidi Milena Heidi, presente 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 Ok, gracias Lea Rebeca Buenas noches, presente Buenas noches, gracias Y Omar Antonio Martínez Presente, buenas noches Muy bien, gracias Buenas noches y bienvenidos todos Ok, entonces Empecemos Vamos a aprender A crear los formularios Bien, lo primero Entramos a Excel Una vez en Excel Vamos a guardar el archivo Archivo Guardar Como Examinar Busquemos la carpeta Donde ha estado guardando Todos los archivos Y recordemos lo importante Libro de Excel Habilitado Para macros Si no le ponemos eso Nos puede dar Problemas Y no se va a poder ejecutar En futuras ocasiones Nuestra macro Ok, entonces Archivo Guardar Como Práctica 16 Y Libro de Excel Habilitado Para macros Cuando ya lo tenga Da Guardar Y ya Estamos listos Para continuar Ustedes me van Indicando Y así voy yo Avanzando Ya lo tenemos guardado Con ese nombre Perfecto Muy bien Y Libro de Excel Habilitado Para macros Eso no lo olvidemos Vamos a programador Y vamos a Visual Basic Estamos acá Y Vamos a encontrar Aquí Práctica Sesión 16 Sí Así Muy bien Entonces Y la extensión Es XLSM Ahora Es XLSM Sí Sí Perfecto Bien Entonces Ahora Sobre este Puesto en azul Usted le va a dar Clic Derecho Insertar User Form O Seleccionado Insertar User Form Cualquiera De las dos condiciones Que usted Ocumpe Insertar User Form Y tiene que cargarle Esto Sí Sí Así Está Muy bien Cuando Le cargue esto De la mano Tiene que aparecerle Este cuadro Puede estar aquí a un lado Aquí abajo Aquí al otro En cualquier lugar Pero tiene que aparecerle ¿Alguien no le aparece? Quiero ver El suelo Dice Sí Sí Está S Bien Si vemos acá Tenemos Esta Que nos permite Hacer más largo O esta Que permite Hacerlo Más alto Ok En este caso Ahorita Lo vamos a hacer Más largo Luego Lo acomodamos ¿Qué formulario Vamos a hacer? Vamos a hacer uno Donde podamos cambiar El valor De la temperatura Por ejemplo Nosotros acá Trabajamos con Grado centígrado ¿Verdad? O Celsius Y en otros países Trabajan con Fahrenheit Entonces Vamos a hacer Conversión Para que Si yo lo tengo En Celsius Me los pase a Fahrenheit Y si los tengo En Fahrenheit Me los pase A Celsius Ok Yo le voy a dar La fórmula Y todo No se preocupe Ahorita vamos a aprender A agregar Los controles En el cuadro De herramientas Voy a hacer Zoom Bien Se ve acá ¿Verdad? Este Me permite A mí Seleccionar Los objetos Que voy Agregando En mi formulario Luego Tengo La etiqueta Cuadro De texto Este Le voy a mencionar Los que vamos A ocupar Este que está acá Es donde Yo agrego Aquí La información Que quiero Aparezca Por ejemplo Voy a darle Clic Y doy Un clic Acá En el área Del formulario Y me aparece Así Label 1 Etiqueta 1 Si Es esta Le doy Clic Y luego Me vengo Al cuadro Y le doy Clic De nuevo Ok Entonces Con esta Primera Etiqueta Vamos a darle Doble Clic Perdón No Es que está Muy 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 grande Vamos a Darle un clic Y luego Vamos a venir A estas Propiedades Vea primero Si las tiene Propiedades Y dice Label 1 Acá Si lo Tenemos Si lo Tenemos Si Picha Muy Bien Entonces Acá Donde Dice Caption Vamos A borrar Lo que Está Escrito Ahí Y Vamos A Poner Temperatura Cuando Lo Termine De Escribir Usted Va Presionar Enter Y Entonces Ya Le Tiene Que Aparecer Acá A Donde Lo Hicimos Aquí En Las Propiedades En Capture Borramos Lo que Estaba Escrito Ahí Y Le Escribimos Temperatura Después De La Última A Usted Presiona Enter Y Ahí Ya Queda Registrado El Texto Si Acá Le Podemos Cambiar Tamaño Con Ese Cuadro De Lugar Este Cuadrito Lo Puso Con El Puse De Herramientas Dijo Tengo El Cuadro De Herramientas Y Con Esta Lo Hicimos Lo Lo Tenía Pero No De Encuentro Se Me Aprende Este Bien De Le Este Cuadrito Pequeño Cierto Aquí En Barra Aparece Este Botoncito Lo Voy a Acercar Otra Entonces Entonces Usted Le Da Clic Y Le Tiene Que Aparecer Ok Gracias Escucha Con Cuadro De Herramientas Y Luego Dice Controles Está La Flecha De Seleccionar Objetos Y A La Par Dice Etiqueta Cuadro De Herramientas Si Solamente Que Me Aparece Bloqueado Es Que Tiene Que Darle A Este Cuadro Primero El Cuadro Gris Ah Ya Oye Ya Me Apareció Ok Con La A Verdad Si La A Ya Me Apareció Ok Perfecto Ahora Después De Esta Mire Vamos A Ocupar Este Que Se Llama Cuadro De Texto Este Es El Que Nos Va A Permitir A Nosotros Hacer La Captura De La Información Entonces Mire Doy Un Click Y Luego Doy Otro Click Por Acá Y Puedo Puedo Moverlo O Puedo Cambiarle Tamaño Ok Vamos A Dejar Más O Menos De Este Tamaño Este Cuadro De Texto Entonces Como Les Digo Estas Son Las Casillas Que Nos Van A Permitir Hacer La Captura De La Información Y Esta También Tiene Sus Propiedades Y A Esta Si Vamos A Aprender Algo Especial Le Vamos A Cambiar El Nombre En Las Propiedades Dice Acá Text Box Uno Cuadro De Texto Uno Cada Vez Que Yo Vaya Agregando Cuadro De Texto Se Va Llamar Text Box Uno Text Box Dos Diez Y Así Sucesivamente Entonces A Este Para Poderlo Identificar Le Vamos A Poner T X T Temper Dura Donde Dice Name Nombre T X T Temperatura Cuando ya lo haya escrito Presiona Enter Y ya tiene que quedar registrado Acá Perfecto Entonces Continuemos Acá Voy a volver A hacer Zoom Y otro De Los Controles Que Vamos A Utilizar Es Este Que Se Llama Cuadro Combinado Este Lo Ocupamos Cuando Llenamos Formularios En Cualquier Sitio Web Donde Usted Por Ejemplo Si va A poner Su Dirección Pone Le Aparece Un Listado En Departamento Y le Aparece En Los 14 Y Usted Despliega La Lista Y Selecciona El Que Le Corresponde Entonces Nosotros Vamos A Crear Ahorita Un Formato Una 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 Lista Igual Pero Con Diferente Información Entonces Yo le doy Clic Acá En Cuadro Combinado Y Luego Vengo Otra Vez A Mi Formulario Y Doy Clic Puedo Hacerlo Un Poquito Más Grande Para Que Me Puedan Caber La Información Que Quiero Agregarle Ok A Este También Le vamos A Modificar Las Propiedades En El Nombre Dice Combo Box 1 Aquí Le Podemos Poner Por Ejemplo C MB Temperatura CMB De Combo Box Y Temperatura Porque Eso Lo Vamos A Poner Ahí Ok Luego De Que Lo Hay Escrito Presiona Enter O Quizás Mejor Le vamos A Cambiar El Nombre En Vez De Temperatura Le vamos A Poner Tipo Lo Voy A A Acercar Y Hace El Cambio Por Favor Acá Está Miren CMB Tipo Así Le vamos A Poner El Nombre Y Cher Hola Pero En El Segundo Vaya El Primero Era El De Temperatura Y El T El Primero T T T T Temperatura No T T Para Poderlo Identificar Mejor T T Si No Le pone El Mismo Nombre Que Yo Le doy Cuando Estemos Programando Se Va A Equivocar Porque Este Va A T Va Va T T T Va T T Va 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 T T T Va Va T T T Temperatura Y A T Segundo Que Es Un CMB Le Ponemos CMB Tipo Ok Unido Sin Espacios Ni Puntos Ni Nada Fischer Una Consulta Dígame Este Como Para De Seleccionar Porque Cuando Le seguía Dando Clips Seguían Agregando Cuadritos Como Para Quitar Eso Que Tengo Que Hacer Tiene Que Darle Click Acá Mira Seleccionar Objet Y A ese Ya Le deja De Marcar El Otro Y Ya Puede Venir Y Listo Bien Ya Tenemos Estos Tres Objetos Muy Bien Ángela Me Quedé En el Uno Como Así Es Que Vamos A ver Tengo El De Temperatura Y Estaba Como En El Segundo Tenía Combo Box Dos ¿Verdad? Uno No Espéreme Vamos A hacer Algo Quiero Ver Su Pantalla Espéreme Espéreme Que Le voy A dar Porque Creo Que No Tienen Ahorita Permitido Compartir Bueno Veamos Ahorita 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 Ok Borre Ese Que No Es El Que Va Ahorita Borre Si Dele Click Y Solo Presione Suprimir No Pero Dele Click En El Borde Ok Un Click Suprimir O Delete No Se Como Está El Como En su Teclado Suprimir O Delete No Sé Cómo Se Llama Su Tecla Ahí No Dele click Y presione Suprimir No Al combo Un click No A ver A este Le va a dar Un click Ajá Aquí Ajá Dele No Uno Uno Ahora presione Suprimir Tengo Delete Acá O Delete Como Está En su Teclado Va Ahora Le va No A ver Eso así Queda Dele click A donde Dice User For Aquí A ver Aquí Aquí En cualquier Parte Ajá Va Ahora Va a venir Y le va a dar Click A esta Ajá Ahora le va a dar Click Aquí Un click Aquí Donde Bueno Ahora Muévalo Y póngalo Aquí En esta En esta Parte Un poquito Para abajo Ahí Muy pegado Arriba Ahí Ahora Pero me voy a borrar Lo que ya había Hecho Va a venir Aquí Vea la línea Que le he trazado Borre lo que está Escrito ahí Y escriba T X T Temperatura Sí Así T mayúscula No Ahí le falta Una T Ajá Temperatura Yo había escrito Mal Entonces Va Enter Bien Ahora Dele click Acá De nuevo Ok Ahora Va a venir Y le va a dar A este Y lo va a venir A poner Aquí Ahí Ahí donde le puse La línea Café Muévalo Listo Ok Ahora Va a venir Acá Ay que feo Me quedó Ese círculo Ahí Borre eso Y le va a poner CMB Así Así No así Así Y tipo Tipo T mayúscula Y P O Ok Ok Presiona Enter Va Hasta ahorita Ahí estamos Todos Ay gracias Voy a Voy a Compartir Yo Mi pantalla Compartir Ok Sigamos Entonces Cada objeto Ya vimos que Cada objeto Que agregamos Tiene sus propias Suena redundante Pero propiedades Ok Y Son diferentes Una De la otra Ahora Vamos a darle click Otra vez A esta parte Gris Que es la parte Del formulario Y Vamos a seleccionar Este Botón De Comando Damos click Y damos click Acá Y nos Carga Este Botón Si Y aquí Dice Command Botón Uno Pero eso Va a cambiar Ya lo agregamos Muy bien Este Mire Botón De Comando Y si lo tiene En inglés Es Command Button Es Este Solo AB Dice Sí Ajá AB Ok Y se llama Coman Button El nombre De este Vamos a poner Botón Convertir Miren Miren Las propiedades Le vamos a poner de nombre Botón Convertir Y En el Caption Acá Solamente Vamos a escribir Convertir En el Name Botón Convertir Y en el Caption Convertir Teacher Dígame Los nombres Que me aparecen Vaya Como Hicimos En Cuadro De texto Cuadro Combinado Cuadro De lista Así Botón De comando Era ¿Verdad? Sí Es que yo se lo vi Diferente A usted Ajá Ah pues sí Ya lo encontré ¿Quién no tiene El botón? El suyo Este Douglas Está La parte Que está Justo Debajo De la Flechita Lo que pasa Que si El Cuadro De las Herramientas Cambia Se Reacomodan Y queda Acá Ok Ahí solo También De un ¿Cómo le digo? De una Versión a otra Pueden cambiar Un poco Los dibujos Pero el Nombre Si no Cambia Este puede Ir poniéndolo Sobre cada Uno Y ahí Le da El nombre Ese Si no Falla Siempre Le da Los Nombres Ok Sería El nombre Botón Convertir ¿Verdad? Si Y en el Capsule Convertir Si Ok Ya Dicho Listo Ahorita Vamos Bien Al Formulario También le Vamos a Cambiar Nombre Le vamos Le vamos A poner Por FRM De Formulario Convertir El último Quedaba Como así Saltadito Así como Dice ahí Si Porque Un botón Ajá Yo quería Aplanarlo Y no podía No No Angélica No se puede Ahí si le quedó Mal Nada Ese es un botoncito Y por eso Queda así Ajá Ok Ya lo vi Gracias Bye Está bien Está bien Bien Ahora Ya usted puede Acomodar El formulario A que le quede así Bien bonito A este Le vamos a poner FRM Convertir O sea Formulario Convertir Y Donde dice El caption Le vamos A poner Conversor Conversor De Temperatura Ok Le ponemos Así Acá En el caption Porque Vea Tiene que Aparecer El nombre Acá Ya no dice User Form Sino que Ahora dice Conversor De Temperatura Ok Voy a cambiar El tamaño A este Y lo Poco Vale Ahí lo Tengo Yo creo que Aquí está Más o menos Centrado Ok Cuando ya lo Tenga Tiene que Verse Más o menos Así Solo Vamos a cambiar De un solo El nombre O le tenemos Que dar algo En algún lugar Como así Para que se quede Este cuadrito Para hacerlo Más pequeño ¿Verdad? Ahí usted Lo acomoda Según Como tenga Los objetos En el En el área Ok Y le cambiamos El nombre Nada más Al formulario Le va a poner FRM Convertir Pero Cuando dice Eso ¿A dónde Se lo pongo En el Name Aquí Ahorita Solo estamos Trabajando Nombre Y Caption Aquí Aquí Este Ya lo tenemos Ahorita No hace Nada Si usted Le dice Acá Guardar Y lo Ejecuta No Le muestra Porque primero No tenemos Ninguna Macro Creada Entonces Ahorita Estamos Ahí ¿Verdad? Como no Le hemos Creado No nos Muestra Nada Pero Vamos a Empezar Ustedes Me indican Cuando ya Tengan El Formulario Listo Ya Teacher Perfecto Ok Entonces Lo primero Que vamos a Hacer Damos 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 doble Clic En el Formulario No Importa Que le cargue Todo esto Que tiene Acá Lo vamos A borrar Dejemos Vacío Nuestro 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 Nuestra Nuestra Hoja Para La Programación Dimos Doble Clic Acá En el Formulario Para Que nos Abra Esta Ventana O La Va Va a Abrir Completa Según Como Lo Tenga En su Computadora Yo Ahorita Lo hago Más Pequeño Y En cualquier Parte Del Formulario Cualquier Parte Cualquier Parte Y Acá Le va a Aparecer Algún Texto Solo Seleccionelo Y Bórrelo De eso No Se Preocupe Es Que no Se Me Bórra Mande No Se Me Bórra Es Que Tienen Que Seleccionarlo Para Borrar Ah Si Me Aparece El Cuadro De Herramientas Igual No Eso Ya No Nos Tiene Que Aparecer A ver Compártame Su Pantalla Por Fa Quiero Ver Que Es Lo Que Ya Se Me Borró Ya Lo Tiene Listo No El ¿Cómo Se Llama El Compártame La Pantalla Quiero Ver Ahorita El Nuevo Dele Doble Click Va Todo Eso Seleccione Lo Todo Donde Dice Private Sub Hasta End Sub Abajo Aquí Ya le Espera Voy a Ocupar Esto Desde Aquí O sea Todo Esto Seleccione Lo Ajá Ahora Presione Delete Borre SAP También Ok Ahí Estamos Ok Gracias Listo Listo Bien Estamos Acá Lo Primero Que Vamos A hacer Es Agregarle A Este Cuadro La Información Que Queremos Que Nos Aparezca En Este Caso Lo Que Queremos Es Que Nos Muestre La Palabra Celsius Y La Palabra Fahrenheit Para Que Podamos Escoger Nosotros La Información Correcta Ya va A ver Que Es Lo Que Quiero Que Haga Lo Voy A Poner A A Habilitar Macros Bien Voy Voy a Enseñarle Yo Lo Tengo Por Acá Cuando Yo Lo Ejecuto Me Aparece Acá Entonces Lo Que Yo Quiero Es Que Cuando Yo Le Escriba Acá Voy A Hacerlo Más Cerca Una Temperatura Y Luego Venga A Chispas Me Abrió El Que No Espérenme Me Abrió El Que Estamos Trabajando Y No Es El Que Quiero Vamos A Ver Acá Formular Este Es El Que Quiero Entonces Cuando Yo Le Ponga Mire Tengo Celsius Pareja Esta Información Es La Que Vamos A Agregar Ahorita En Ese Cuadro Que Ya Vimos Que No Tiene Nada Y Acá Que Me Permita A A A Agregar Un Número Ok Eso Lo Vamos A Hacer Ahorita Voy A Cerrar Cerrar Voy A Cerrar También Acá Esta Ok Aquí Está Bien Chiquitito Como Que El La Letra No Me Ayuda Mucho Ahí Está Un Poquito Más Grande Ok Ahora Estábamos Acá Listos Para Empezar A Trabajar Ya Todos Estamos Ahí Cierto Muy Bien Entonces Acá Lo Que Vamos A Hacer Primero Es Darle Clic En Esta Parte Y Vamos A Ocupar User Form Va A Aparecer Esto Pero Nosotros Necesitamos Que Al Inicializar Realice La Acción Esto Lo Podemos Borrar De Nuevo Ok Primero Nuevamente Tenemos Que Seleccionar Acá El User Form Porque Si yo Me vengo Acá No me Aparecen Las opciones Tengo que Marcar Primero User Form Y Luego Le digo Que Cuando Inicialice Acá Le doy Click Y me Tienen Que Cargar Esto El De Arriba No Lo Voy A Ocupar Así Que Lo Borro Y Esto Es Lo Que Usted Debe Tener Acá Vamos A Poner Un Comentario Y Le Vamos A Poner Agrega Los Datos Del Del Combo Box Si El Combo Box Es Este Si Que Le Cambiamos A CMB Tipo Ok Entonces En Modo De Comentario Agrega Los Datos Del Combo Box Y Esto Ya Lo Tenemos Si Teacher Nada Más Que Tengo Que Copiar Esta Cosita De ¿Cómo Se Llama Lo Que Tiene A Vinicio Esta Si Porque Mi Compu No No Lo Tiene No Ayuda Ahorita En Whatsapp ¿Verdad? Si Por Ferticia Gracias Ahí Está Ya Gracias Gracias Ay 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 Tengo ¿En qué parte Douglas? Douglas Para que aparezca Esto A La Línea Que Divide Va A Aparecer Hasta Que Agregue Más Información O Agregue Una Nueva Subrutina Mientras No La Agregamos Nosotros La Agrega Excel Ok Pero Ahorita Esto Es lo Que Necesito Si Esa Parte Ya La Tiene Si Teacher Pero Me Le Puse Una Línea El Que Es que Como Le Dí Enter Si Pasa Una Línea Ah Si Si Le Da Enter Aquí No Me Preocupe Ah Ok Si Si Para Que Ya Lo Hace Aparte Ok Bien Ya Douglas Hoy Si Listo Entonces Acá Nosotros Tenemos El Objeto Que Se Llama CMV Tipo Si Yo Lo Quiero Mandar A Llamar Le Puedo Poner Mi Punto CMV Y Me Aparece Ahí Todos Los CMV Que Tengo Para Seleccionar Ese Yo Le Doy Tab Ok Puede Ser Así Como Mi Punto O Control Espacio Empiezo Empiezo A Escribir Y De Igual Me Tiene Que Aparecer El CMV Tipo Presiono Tab Y Ya Queda Registrado Ok Después Después De Eso Le Damos Punto Add Miren Dice Item Y Presiono Tabular Otra Vez Y Entre Paréntesis Y Comillas Entre Comillas Porque Es Una Cadena De Caracteres La Que Vamos A Poner Si Fueran Números Pues No Necesito Las Comillas Ok Y Luego Enter Agregué Ese Texto Control Espacio Para Que Le Pueda Aparecer El Listado Y Así No Lo Tenga Que Escribir Usted Todo Ok Y Hacemos Lo Mismo Para Agregar Al Fahrenheit Así Si Se Ve Se Ve El Código Ahorita estoy Intentando Dijo Play Para Ponerlo Ahí También Está Verdad De acuerdo Dilsia Está Bien Bien Los demás Ya logramos Agregar Esas dos Líneas Sí Perfecto Perfecto Y Mane ¿Cómo Cómo Estoy Ahí Pensando CMD Verdad Sí Porque Ese es el Nombre Que le Pusimos Al Cuadro Combinado Ajá Entonces Entonces Acá Lo Último Que nos Queda Es Decirle Al Cuadro Combinado Que Queremos Que Inicie Con El List Index Igual A Cero Ok Cuando Nosotros Agregamos Items Al Cuadro Combinado El Primero Que Agregamos Es Cero El Siguiente Es Uno Y Si Yo Tengo Más Datos Serían Dos Tres Cuatro Cinco Por eso Acá Le Puse Que Inicie La Lista Con Cero Es Decir Que Siempre Me Va Aparecer Al Inicio Celsius Entonces Ahora Sí Guarda Los Cambios Y Cuando Le De Ejecutar Se Lo Debe Mostrar Aunque Yo No Sé Por Que Me Quedo Tan Chiquito Ya Voy A ver Cómo Resuelvo Eso Cuando Lo Ejecuto Le Cambio El Tamaño Ahí Está Ya Está Más Decente Ok Bien Ya Lo Tiene Si Si Ya Lo Ejecutó Y Ya Lo Pudo Ver Acá Hola Perdón Cuando Lo Buscamos Le poníamos MV Punto ¿Verdad? C MV Punto Pero Tiene Que Presionar Control Espacio Ajá Pero Y ahí Aparecía Donde Dice CMB Tipo Sí Ajá Pero Se Desaparece M M Punto No Ah No No Lo que pasa Es que Le dije Yo Que podía Ser Mi Punto Ajá CMB Y eso Ahí Queda O Podía Ser La otra Opción Control Espacio Y todo Lo demás Todo lo demás Ok Y para agregar Ese otro Ítem Presiona Enter Y lo vuelve Escribir Ah Ok Ok Escribir Es Así Ok Gracias Chichero Una consulta Dígame Rebeca No Delmi Delmi Perdón Sí Cuando ponemos La última línea Que dice CMB Tipo Y todo eso Igual a cero Para qué es Ah Es lo que les explicaba Que acá Cuando nosotros Le ponemos El cero Le estamos diciendo Que inicie Con mi primer Ítem Que yo tengo Acá Que cada uno De estos Va tomando Un valor El primero Es cero El siguiente Es uno Y si yo tuviera Cinco más Irían Dos Tres Cuatro Entonces cuando yo Le pongo este Le estoy diciendo Que empiece Con el cero Si yo le pongo El uno Acá Mire Empieza Con Fahrenheit Si yo Le dejo El cero Inicia Inicia Con celsius Ok Y ahí puedo hacer Los cambios Y todo Entonces Siempre que agreguemos Valores A nuestro Combo El primero Es De forma Indexada Cero Y el siguiente Es uno Dos Y tres Y así Si en un dado Caso Omitiéramos Eso Cómo lo interpretaría Excel O Le pondría O tiene que ir Siempre Espérame Voy a hacer algo Lo voy a poner Como Comentario Si yo le doy Mire Vacío Entonces usted Tiene que seleccionar Cuál es el que va Ok 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 Gracias Listo Ok Ya lo tenemos Ya nos funcionó Estoy en ese Teacher Si teacher Muy bien Vamos a agregar Otro comentario Pero Para el botón Convertir Si yo quiero Trabajar El código En este Mire Lo selecciono Y le doy Doble clic Y aquí me dice Private Sub Botón Convertir Ok Aquí vamos a ir Agregando La información Que es lo primero Que vamos a hacer Validar Que El cuadro De texto De Temperatura Tenga Valor Es decir Que no Me dejen El texto Vacío El cuadro De texto Vacío Ok Y le vamos A poner Acá Vamos a ocupar El if Que ayer Estábamos Viendo Verdad Llamamos Al txt Temperatura Punto Value Que si El valor De txt Es igual A Comías Abiertas Y cerradas Quiere decir Que está vacío Ok Acá Le digo Si el cuadro De texto Temperatura Su valor Es igual A vacío Entonces Que me mande Un mensaje De Un Cuadro O una caja De mensaje Perdón Message Box El que aprendimos Ayer Que le diga Debe Especificar Una Temperatura Y cerramos Acá Nos vamos A salir Le vamos A decir Así Exit Sub Porque Dependiendo De esto Sigue La siguiente El siguiente Paso Y le damos Un End If Para terminar Este Si Entonces Nuevamente Si El valor De la Caja De texto Es igual A vacío Entonces Le mando Un mensaje Que diga Debe Especificar Una Temperatura Nos salimos De la Subrutina Y del Si Entonces Cuando usted Lo ejecute Si Si yo le doy Convertir Mire Debo Especificar Una Temperatura ¿Por qué? Porque el Cuadro Este Está Vacío Si yo le Pongo Ahorita Un valor Obvio No va a No va a Hacer Nada Porque Todavía No le He Programado Lo Demás Lo Primero Que Hemos Hecho Es Que Verifique Si la Casilla Está Vacía Ok Bien Ya lo Probamos Vamos a Poner Acá Si Hola Una Consulta Aquí ha puesto Exit Sub Primero Y después Andan If Que Problema En eso O así Tiene que ser Así debe ser Porque yo me estoy Saliendo de la Subrutina Acá Para Después Del If Yo pueda Volver a Continuar En el Proceso Si no Nos va a Dar Problemas Ok Es El Tipo Seleccionado Es Celsius Lo Pasamos A Fahrenheit Y eso Cómo Se va A Hacer Bien Ya Esta Parte Quedó Clara Me di Entender Con El Primer Si O Todavía Estamos Trabajando En esto Yo Todavía Estoy Trabajando Igual Aún Estoy Trabajando En esto Ok Si ustedes No me Dicen Yo avanzo Hágalo Ahorita Ok Olavía Tet Trabaj Que Clean Trabajando hola podría explicarme después dónde está debe especificar una temperatura que está si aquí se sale de la subrutina recuerde que esta es una subrutina con este mensaje nos salimos para poder realizar el resto de programación que vamos a poner y el en y está terminando este if recuerde que ayer estábamos probando el if quiero ver si donde le decíamos y les comentaba yo que es como cuando estamos en excel y trabajamos la función sí entonces entonces el mensaje acá decía quiero ver decíamos acá que si el resultado era así que le cambiara el color a la celda y terminábamos la acción entonces esto mismo es lo que estamos haciendo en este momento que si el cuadro de texto está vacío que le diga que debe especificar una temperatura y terminamos la acción siempre que yo escribo un if tengo que poner un en if y en este caso le pusimos que se salga de la subrutina porque esto es sólo una alerta para que se pueda realizar el resto del proceso porque si yo lo dejo vacío no no puedo hacer cambio de uno a otro cuando tengo un valor ok perfecto perfecto bien ya lo tenemos muy bien ahora vamos a hacer acá vamos a tratar de hacerlo vamos a hacer otro si pero este va a ser con un else entonces vea si el combo tipo punto list index si el que ya vimos arriba es igual a cero entonces vamos a poner acá temperatura temperatura es igual si esa es nuestra variable al txt temperatura punto value por 1.8 más 32 2 si aquí le estoy pasando de celsius a fahrenheit esta fórmula ya son definida verdad nosotros lo único que estamos haciendo es agregándola a nuestro formulario y acá le pongo el message box que le diga que es a la temperatura que lo estamos cambiando si le voy a poner acá un else para decirle si no o sea si no es el index 1 el index 0 es el index 1 entonces es lo contrario verdad de fahrenheit pasa a celsius entonces aquí vamos a copiar vamos a copiar y después del else no antes lo puedo poner voy a poner acá un end if porque si no me puede dar error antes del else le vamos a pegar el comentario que copiamos y aquí lo vamos a hacer al contrario fahrenheit fahrenheit hate me falta aquí la e de fahrenheit a celsius ok eso es lo que se hace en el siguiente if que vamos a ocupar ok o sea no en el siguiente if sino que en la continuación de nuestro if es esto mismo prácticamente pero para celsius entonces miren ponemos acá de temperatura que es nuestra variable igual text text temperatura punto vale le puse mal punto vale menos 32 como aquí esta es una operación lo voy a poner entre paréntesis y esto lo multiplicamos por 5 multiplicar multiplicamos por 5 y lo dividimos entre 9 ok así como está en pantalla cuando usted presione enter excel le agrega los espacios y entonces el mensaje va a ser por siempre presionó por no estar viendo el teclado presionó la que no es pero acá vea me sash fox es la tempe tem temperatura y c 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 así perdón ya y eso es nuestro código entonces ve a aquí es donde termina nuestro código entonces esto va a ser así miren lo reproducimos ¿Por qué me queda así? Espérenme. Voy a hacer esto. Más largo está loco esto. Ok. Si yo le pongo 30 grados y los tengo Celsius y le digo convertir a Fahrenheit, mire, me lo pone. Si yo los tengo en Fahrenheit y le digo convertir, me los pasa a Celsius. Ok. Cerra. Si yo le pongo 98 Fahrenheit, mire, acá me los pasa a Celsius. Si yo quiero separar el número de la palabra, eso es acá. Miren, en las comillas antes yo le doy un espacio para que quede acá. Si yo le pongo 50, mire, ya queda separado. Si yo le pongo acá 100 Fahrenheit, mire, Celsius. Ok. Cierro acá. Bien. Repitiendo acá esta lista, le dice acá, si el combo tipo inicia con cero, es decir, Celsius, Celsius. Entonces, la temperatura es igual al valor del cuadro de texto de temperatura por 1.8 más 32. Y mi mensaje es la temperatura, el valor que me dio de respuesta acá, más la palabra Fahrenheit. Si no, quiere decir que tengo el list index 1, que son los Fahrenheit, y ahí hago lo contrario. La temperatura es igual a el valor del cuadro de texto de temperatura, menos 32, y ese resultado lo multiplicamos por 5 y lo dividimos entre 9. Y este resultado se muestra acá en un cuadro de texto, donde está la variable temperatura y la palabra Celsius, para que me lo pueda mostrar en mi cuadro cuando yo le doy convertir. Ok. Entonces, vea, de Fahrenheit a Celsius. Aceptar. Y listo. Ok. Términelo. ¿Quieres una consulta? Aquí estamos en el Visual Basic, ¿verdad? Sí. Para sacar ese recuadro que lo estamos haciendo, o sea, sin entrar ahí, ¿cómo tendríamos que hacer? ¿O sí tendríamos que entrar ahí para sacar el cuadrito de este? ¿Para activar el formulario? Sí, correcto. Para activar este. No, se puede hacer por medio de un botoncito. Por ejemplo, va. Ya tenemos este, le guardamos. Vamos a Excel. Acá. Si yo le doy en macros, ya las tengo. Espérame que aquí tengo abierto el otro. Lo voy a cerrar. La sesión 15. Espérame, voy a cerrar esto. Cierro la sesión 15, porque ahorita solamente me interesa. Bueno, no tenemos ninguna. Quiero ver. Vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, insertar. Esto siempre en programador. Le damos control active. Acá, botón de comando. Clic. Este queda sobrepuesto. Porque este es un objeto. Y recordemos que los objetos en Excel siempre van a quedar sobrepuestos. Nunca entran a una celda. ¿Ok? Sí, Vicky. Ay. Espérame, ahora. ¿Qué se me hizo acá? A este. Le vamos a dar doble clic. Y acá le vamos a poner el nombre del formulario que tenemos. PRM convertir. Punto. Show. Show. Esto. es para que cuando nosotros, espérame que se me ha puesto la máquina un poco rarosa. Cuando le demos clic. Vamos a ver, ejecutar. Es que ya es tarde, ahorita le digo. ¿Qué se me hizo acá? Yo sé. Ya no quiere la máquina ticha. Sí, sí, ahorita. Ya está cansada. Se me puso. Cava. Vamos a ver. Es difícil. Entendido. Ya ven, ahorita no quiere. Descambio. Las posibilidades cargan en otro lado. Perdón que. Ahorita se me ha puesto medio loca la com. No me quiere mostrar este. Bueno. Vamos a hacer algo. Mañana se lo pongo a primera, a primera hora. Porque ahorita sí ya me pasé. Tengo otro grupo ahí pendiente. Entonces, yo se los pongo mañana. Terminamos el código. Para que lo podamos presentar. Sin necesidad de entrar acá. Lo que pasa es que como no tenemos una macro creada desde Excel. No me permite hacerlo de la otra forma. Entonces, mañana lo vamos a hacer. ¿Sí? Gracias, Cristian. Muchas gracias. Ok. Entonces, este es el. Bueno. Este es el código. Del día de hoy. Si le quiere, le hace una captura. Lo revisa. Y continuamos mañana. ¿Sí? Gracias, Cristian. Vaya, pues. Dejo de compartir. Y hola. Y nos vemos mañana. Primero, Dios. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Voy a finalizar para todos. Gracias. Gracias.